Nintendo mató a Yuzu, pero antes de morir se creó la mejor versión de Yuzu. Así que hoy te voy a revelar el secreto mejor guardado por los amantes de Yuzu. Una versión de Yuzu que te agrega FPS gratis. Puedes conseguir hasta 40 FPS más. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es que sepas de dónde viene. Esta es una versión de Yuzu creada por un usuario de la comunidad. Lo que hizo fue activar ciertas soluciones del código que los señores de Yuzu no las tenían activadas para aumentar el rendimiento. Al final del video voy a hacer test con varios juegos para que tú veas cuántos FPS vas a ganar. Pero entonces vamos a descargarlo y a solucionar algunos problemitas que tiene al iniciar para que te funcione bien. Lo que vamos a descargar es esta versión, nuestro Yuzu Optimizer. Que está basado en la versión del Yuzu Early Access 4176. Recuerda que toda la información y todos los enlaces en el disco que lo tienes en la descripción. Una vez descargado nos va a quedar un archivito como este. Vamos a darle clic derecho, le vamos a dar en extraer aquí y se nos va a quedar esta carpetita. Esto ya lo podemos borrar y aquí vamos a tener nuestro Yuzu. Si lo abrimos, ven que aparece como si fuera la versión del Yuzu. Damos clic en abrir y aquí es muy importante. Como el Yuzu desapareció, ya no tiene el certificado de Windows. Por lo cual nos va a preguntar aquí si ya es seguro. Le vamos a dar en más información y le vamos a dar en ejecutar de todas formas. Y antes de mostrarle cómo solucionar que este Yuzu no les abra, les aclaro que es seguro. No trae ningún tipo de virus, por eso yo lo instalé. Lo que sí puede traer virus son estas aplicaciones raras para activar el Windows. Así que te traigo la solución. K-Sauce, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows pa' toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia web. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de K-Off, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24-7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes que ellos te responden no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con K-Off, coméntamelo abajito y yo te daré un crozoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Entonces esta versión de Yuzu optimizada, que acá nos aparece el nombre en inglés, les debió abrir con la misma configuración que ya le tenían al Yuzu, sus juegos y demás. Pero si no les abre, tenemos que verificar dos cosas. La primera es que tengamos el Microsoft Visual y sobre todo que lo tengamos actualizado. Entonces les voy a dejar el link nuevamente en el Discord. Simplemente bajan aquí y buscan la versión de su sistema operativo por 86 o por 64. Lo bajan y lo descargan. Esto era un requisito que ya tenía el Yuzu, pero como ya no existe la página oficial de Yuzu, pues hay gente que ya no lo tiene descargado. Una vez instalado el programa, nos vamos aquí y reiniciamos nuestro PC y volvemos a intentar abrirlo. Si sigue sin abrir nuestro Yuzu optimizado, nos vamos a esta página que les voy a dejar nuevamente en el Discord, que es la de CPU-Z. CPU-Z es un programa que usa todo el mundo para ver la información de su CPU. Entonces bajamos aquí y le damos a SID y versión inglés, porque no sabemos chino. Le damos a descargar y aquí tenemos nuestra aplicación. Le damos clic derecho, extraer en y aquí lo abrimos. Abre la versión de su PC, 32 o 64 bits. Si el de 64 no nos funciona, entonces es porque es de 32. Ahí va a empezar a recopilar la información de nuestro PC. Y aquí me dice que procesador tengo y lo importante, me va a decir aquí qué tipo de instrucciones tengo activadas. Esta línea de aquí. Y lo que necesito es que diga AVX2. Si no dice AVX2, como lo dice acá, entonces no nos va a funcionar el Yuzu optimizado. No hay nada que podamos hacer para que nos funcione. Sin embargo, voy a ver este video de acá, porque te enseño cómo configurar bien la versión de Yuzu normal, para que lo optimices, ya que esta no te va a funcionar. Para los que sí les funciona, si nos vamos a emulación y nos vamos a configurar, vemos que las opciones son las mismas. Podemos cambiar aquí el idioma de los juegos, los gráficos, todo. Aquí las opciones no han cambiado nada. Pero ya les digo yo que los FPS de los juegos sí que han cambiado. Como les voy a mostrar a continuación. Pero si nos vamos aquí a Sistema, y nos vamos a Sistema de Archivos, se van a dar cuenta que utiliza las mismas carpetas de Yuzu. Pero si ustedes tienen emuladores como Sudachi o Suyu, vayan a ver este video de un minuto, donde explico cómo combinar las carpetas de sus emuladores, para que los juegos, los DLCs, los mods, las partidas guardadas y todo lo que tengan en otro emulador, ya sea Sudachi, Yuzu o Suyu, lo pasen a este Yuzu optimizado, para que no tengan que instalar todo de nuevo. Última aclaración antes de mostrarles los juegos. Aquí también necesitamos Casey Filmware, que aquí les dejo un video de un minuto de cómo instalarlo. Pero si utilizan mi otro video de cómo pasar todo lo que tienen en otro emulador a este, pues ya las van a tener. Ahora sí, a probar los juegos. Bueno, aquí estamos probándolo en el Pokémon Escarlata y Púrpura. Y como ven, el rendimiento, la verdad, no cambia mucho. Aquí apenas se nota. Eso sí, ustedes no lo van a notar, pero para mí iba mucho más estable. Pero hablando propiamente de FPS, de media ganamos solo un FPS, máximo dos. Así que en este juego, por lo menos en mi PC, porque esto depende de su PC, no vale mucho la pena. Aquí me puse a jugar al Red Dead Redemption, me disculpan lo manco. Pero miren que ya la cosa se pone un poquito mejor. Aquí ganamos ya 5, 6 FPS, hasta 10. Llegamos a ganar en este juego. Y bueno, ya aquí, si estás apurado para llegar a 30 FPS, puede que esto te interese, porque podrías pasar de unos 20, 25 FPS a jugar a 30, 35, que ya se nota la diferencia. Y nos ponemos ahora serios. Ponemos con los pesos pesados. En el Zelda me puse con este cañón para generar las máximas explosiones posibles. Y miren, que poniéndole más exigencia en la versión de Yuzu optimizado, ganamos ya 10 FPS. De hecho, la media que ganamos es de 15. Lo que les recomiendo es que miren donde dice FPS AVG, que es como FPS medio. Y miren que pasamos de 33 a 45, llegamos a 50 veces. Entonces, aquí sí que se nota. Y donde realmente se nota, es en ciertos juegos, en esos juegos que son problemáticos en el Yuzu. Aquí estoy usando un video del compa Lujigi, que les voy a dejar el canal en la descripción, es buenísimo. Y miren que aquí ya ganamos 30, 20 FPS. Este juego Taku no me interesa mucho, pero este otro juego Taku, el Bayonetta 3, sí que me interesa. Y miren que aquí ganamos un montón de FPS. Entonces, a esos juegos que son problemáticos en Yuzu, sí que recomiendo usar esta versión. Como ven, ganamos más rendimiento que el Yuzu, pero será mejor que Sudachi, que Ryunjin o que Suyu, incluso Torso, el emulador de la Digweb. Pues eso lo vamos a resolver en este directo de acá. Es el domingo, aquí en YouTube, así que ven a verlo. Vamos a poner a prueba todos los emuladores para ver cuál es el mejor. Suscríbete que subo mucho contenido de emulación y te dejo el video del Celdita nuevo para que vayas a jugar con Zelda, literalmente. Los quiero mucho, bye.